En la escena inicial se ve a una niña llamada Lainey corriendo por las tierras de cultivo recogiendo una manzana entre las podridas. Regresa a casa con una manzana en la mano y se la da a su madre Jessica. La madre pone los ojos en blanco porque Lainey ha estado recogiendo demasiadas manzanas que no se han comido y le dice que no traiga más. Jessica es una madre soltera con dos niños pequeños llamados Lainey y Mason. La pequeña familia vive en la casa de la difunta abuela de Jessica en el medio de la nada y como ex adicta a las drogas Jessica está luchando por sobrevivir y planea mudarse fuera de la ciudad con la esperanza de conseguir un buen trabajo y comenzar de nuevo. Mientras se muda pone toda la comida dentro del auto porque tiene que limpiar la despensa. La casa estaba tan vieja y dañada que la puerta de la despensa no se abre desde dentro así que para evitar que se cierre Jessica bloquea con un ladrillo. Ella comienza a extirar todas las cosas dentro de una bolsa de basura cuando ve la biblia de su abuela y decide quedársela. Pero sin que ella lo supiera el ladrillo no era suficientemente alto para sostener la puerta así que ésta comienza a cerrarse lentamente y la encierra dentro. Jessica enciende las luces y llama a su hija mayor Lainey para que abra la puerta pero la niña no era suficientemente fuerte como para girar la perilla oxidada. Así que Jessica intenta abrir y patear la puerta pero no se mueve. Tan pronto como se da cuenta de la bisagra desatornillable de la puerta le grita a Lainey y le indica que tome todas las herramientas que pueda de la caja roja del porch. Lainey le trae un estornillador para aflojar la bisagra de la puerta pero no puede hacerlo porque el estornillador no es adecuado para ese tornillo. Después de algún tiempo vemos a Jessica sentada aparentemente se ha dado por vencida pero luego Lainey anuncia que su papá también conocido como el ex novio de Jessica Rob está en la casa para buscar su caja de herramientas. Sin otra opción ella le pide ayuda. Rob el ex es un adicto a las drogas y por lo tanto Jessica le impide interactuar con sus hijos. Por ejemplo actualmente está drogado y ha traído a su casa a un amigo adicto llamado Sammy. Lo que lo hace aún peor es que Sammy es un abusador de menores convicto pero a pesar de todo esto Rob todavía intenta volver a estar juntos diciendo que Jessica es demasiado snob ahora porque cree que es mejor que ellos ahora que está limpia. En su mente era una pareja poderosa cuando ambos eran adictos a las drogas y quiere que vuelvan a ser así. Cuando ella rechaza todo esto él la critica por ser una madre incapaz por quedarse atrapada dentro de la despensa y la bofetea. Ella trata de alcanzar su teléfono para llamar a emergencias pero él la levanta violentamente y la encierra dentro de la despensa antes de que pueda hacer algo. Al escuchar todos los ruidos Lainey baja las escaleras y Jessica le indica que se encierra ella y a su hermano Mason en su habitación. Rob tampoco se detiene ahí, comienza a clavar clavos a través de la puerta empalando la palma de la mano de Jessica y haciéndola gritar de dolor. También puede escuchar a Sammy ofreciéndose a llevar a los niños a su casa y le ruega desesperadamente a Rob que mantenga a Sammy alejado de sus hijos. Una vez que termina desliza un paquete de drogas en la habitación y le dice que la dejará encerrada hasta que comienza a consumir de nuevo. Jessica no recibe una respuesta de Rob después de esto y escucha que la puerta principal se cierra, lo que significa que los hombres se han ido. Se envuelve la palma de la herida con servilletas y después de un rato escucha los pasos de alguien que baja corriendo las escaleras. Resulta ser Lainey y la hija le pregunta inocentemente qué está haciendo en la despensa y le informa a su madre que la puerta de la despensa ha sido cerrada con tablones por lo que es imposible abrirla. Lo único que Jessica podría hacer ahora es indicarle a su hija que cierre la puerta principal pero no estamos seguros de si la pequeña Lainey entiende cómo hacerlo. Para empeorar las cosas parece que no puede encontrar el teléfono de Jessica en ninguna parte. Siendo muy joven Lainey tiene miedo de ir sola al baño por lo que cuando no pudo contener por mucho más tiempo orina junto a la puerta y le ruega a Jessica que no se enoje con ella por hacerlo. Unas horas más tarde Lainey anuncia que tiene hambre. Mientras tanto toda la comida de la casa ya ha sido empacada dentro de su auto cuyas llaves ha robado Rob. El único sustento que queda en la casa son un frasco de mantequilla de manzana de la abuela de Jessica y una botella de licor. Ella vierte un poco de mantequilla de manzana en un plato y lo desliza a través de la puerta permitiendo así que Lainey coma y pidiéndole que alimente al bebé Mason también. Cuando llega la noche podemos ver a la pobre madre tirada en el suelo para dormir. Resulta que Lainey está acostada en el piso justo afuera de la puerta porque tiene miedo de dormir sola. A la mañana siguiente alimenta a sus hijos con más mantequilla de manzana y se da cuenta de lo grave que se ha vuelto su herida. Le pide a Lainey que le traiga algo fuerte y de metal pero la niña no parece entender lo que quiere decir. La niña sigue trayendo artículos equivocados lo que frustra a Jessica y la hace gritar. Cuando escucha llorar a Lainey se disculpa de inmediato. Poco después Lainey regresa con un estornillador que encontró fuera de la casa. Con una nueva esperanza Jessica comienza a astillar la baldosa del piso a pesar de sus heridas en las manos. Confía en que puede salir si sigue cavando pero su esperanza no dura mucho. Lainey anuncia que Sammy el abusador de niños está en la casa. Esto hace que Jessica entre en pánico por lo que rápidamente le indica a Lainey que se encierre con Mason en su habitación de arriba. Como era de esperar Sammy camina hacia la puerta de la despensa solo para frotar el hecho de que se llevará a Lainey sintiendo que es su derecho porque Rob le debe dinero. Procede a subir las escaleras para buscar a Lainey por lo que Jessica intenta pensar rápidamente. Jessica luego anuncia que tiene el paquete de metanfetamina de Rob en la habitación con ella y se ofrece a cambiarlo a cambio de dejarla salir. El chico malo muerde el anzuelo pero se niega a dejarla salir porque no quiere estar del lado malo de Rob. Esto no le deja otra opción que idear otro plan. Ella le dice a Sammy que está dispuesta a pasarle las drogas siempre y cuando deja a su familia en paz. La madre también afirma que está herida por lo que no puede moverse y Sammy tiene que llegar muy adentro para que ella le entregue las drogas. Después de convencerlo un poco él hace lo que se le pide solo que una vez que desliza su brazo ella le clava el sornillador en la palma de la mano y lo clava más profundo con un ladrillo atrapándolo ahí. Él grita con furia y la maldice y después de un tiempo comienza a rogarle que lo libere mientras ella continúa tallando el piso. Cuando ella sigue ignorándolo él comienza a burlarse de ella diciéndole que Jessica recaerá tarde o temprano porque una vez drogadicta siempre drogadicta. Molesta le corta la palma de la mano para que se calle. Cae la noche y afuera se desata una tormenta que hace que se corte la electricidad. Asustada la pequeña Lainey comienza a llamar a su madre y baja corriendo las escaleras sin darse cuenta de que Sammy está tirado junto a la puerta. Sammy aprovecha la oportunidad para arrebatársela y comienza a amenazar con romperle la pierna a la niña si Jessica no lo deja ir. Cuando escucha llorar a su hija se desespera tanto que derrama licor sobre la mano de Sammy. Luego saca su encendedor prendiéndole fuego y obligándolo a soltar a Lainey. Desafortunadamente el fuego también comienza a extenderse dentro de la despensa por lo que se va obligada a sacarlo. Sammy muere quemado mientras que Lainey parece haberse quedado en silencio. Después Jessica se prepara con una manta y una vela y se queda dormida por el agotamiento. A la mañana siguiente intenta llamar a Lainey para verificar si está bien pero no escucha una respuesta. Toda la prueba le pasa factura a Jessica por lo que abre el paquete de drogas y está a punto de tomarla pero retrocede cuando ve la biblia. Jessica luego nota un billete de un dólar atrapado entre las páginas de la vieja biblia de su abuela. Ella revisa el libro sagrado y descubre un montón de billetes de dólar atrapados dentro que sirven como marcadores de pasajes que su abuela quería que leyera para recordarle que se mantuviera fuerte. Además encuentra una nota que contiene una receta especial sobre cómo hacer la mejor mantequilla de manzana. Ella se emocionó por este gesto y terminó arrojando el libro a la cruz que cuelga al final de la habitación porque este descubrimiento no le va a ayudar a escapar. La cruz se rompe y cuando Jessica se mueve para levantarla nota una fuga en el techo. Intenta romper las tablas de madera y descubre que no es difícil hacerlo porque la madera del techo es débil y está empapada de agua. Se le ocurre una idea así que revisa a Sammy para asegurarse de que esté muerto antes de quitar el estornillador de la mano. A continuación continúa levantando el techo hasta que crea un agujero. No le toma mucho tiempo salir de ahí y ahora puede escapar al baño de arriba. Pedazos de manzanas están esparcidos por todo el pasillo y la puerta del dormitorio está cerrada con llave lo que lo obliga a entrar. Una vez dentro es testigo de cómo el dormitorio es un desastre y hay un montículo enterrado debajo de las capas de mantas. Se prepara para lo peor mientras descubre las mantas una por una hasta que encuentra ahí a sus dos hijos inmóviles. Por suerte Lainey y Mason solo estaban durmiendo. Los niños tenían hambre así que los lleva abajo y toma la llave de la motocicleta de Sammy. Sin embargo la tormenta sigue rugiendo afuera y Rob le quitó las llaves de su auto para que no pudiera irse con él. Ella cree que existe la posibilidad de que esté desbloqueado por lo que se escapa solo para descubrir que las puertas están cerradas con llave. Esto no le deja más opción que romper la puerta con un ladrillo para buscar algo de comida pero cuando se apresuran a entrar Lainey dejó caer sus galletas de animales. La niña luego le ruega a Jessica que le traiga las galletas de animales. Cuando la madre sale para complacer los deseos de su hija vemos a Sammy parado en la ventana lo que significa que después de todo todavía está vivo. Jessica entra en pánico e intenta entrar pero ha cerrado la puerta. Agarra la piedra y la usa para romper el vidrio de la puerta principal. Una vez dentro sigue el sonido de los llantos de sus hijos escaleras arriba y encuentra a Sammy sosteniendo al bebé de Mason y un cuchillo. Él amenaza con destripar al bebé mientras que Jessica le ruega que cambie de opinión pero esta vez Sammy está buscando venganza. Justo a tiempo Rob aparece apunta con un arma a Sammy y lo asusta para que deje ir al niño. Jessica lleva a sus hijos a un lugar seguro mientras que Rob cree que Sammy les había hecho algo horrible a sus hijos por lo que le dispara y lo mata. Luego le pide algo de dinero por lo que ella le dice que su abuela dejó algo en la despensa. El hombre rompe la puerta y comienza a recoger el dinero del suelo. Jessica luego le pide que la deje ir a ella y a sus hijos pero él no la deja. En cambio él insiste en querer verla recaer y le pide que tome algunas drogas con él. Sabiendo muy bien lo peligroso que es Rob ella coopera pero primero ella le pide que traiga el resto de la comida del auto. Cuando él está afuera ella prepara un poco de mantequilla de manzana y le hace un sándwich. Rob parece absolutamente emocionado una vez que vuelve a entrar porque cree que Jessica está volviendo más cariñosa con él y ha aceptado recaer y volverse adicta a las drogas juntos como en los viejos tiempos. Devora el sándwich y va a prepararle las drogas. Como no quieren que los niños vean va en la sala de estar y Rob va primero inyectándose drogas en su sistema. Jessica intenta ganar algo de tiempo diciendo que no está lista para volver a tomar las drogas. Esto molesta al hombre por lo que le apunta con el arma y la maltrata violentamente. Mientras lo obligaba a atarse el brazo a inyectarse las drogas de repente las drogas que inyectó comienzan a hacer efecto. Jessica aprovecha la oportunidad para correr cuando Rob se tambalea. Sube corriendo al dormitorio y como último intento desesperado piensa en saltar por la ventana. Pero Rob la alcanza y la inmoviliza contra la pared a punto de inyectarla a la fuerza. Justo a tiempo todas las drogas en su sistema hacen que su cuerpo se apague mientras comienza a hiperventilar y gatear por la habitación. Jessica le revela que puso la metanfetamina dentro de su sándwich y ahora tiene una sobredosis. Furioso todavía amenaza con matarla por lo que ella la empuja por la ventana y lo mata. La siguiente escena muestra un salto en el tiempo. Jessica cambió de opinión acerca de mudarse a una nueva casa y decidió quedarse con la que heredó de su abuela. Ahora se gana la vida haciendo mantequilla de manzana casera y la vida parece estar mejor para ella porque ha decidido no volver a recaer nunca más. El negocio va bien ya que a la gente de la ciudad parece encantarle su mantequilla de manzana gracias a la receta que le dejó su difunta abuela. Y así la pequeña familia se va feliz para siempre. Tengo que decir que me encantó el mensaje detrás de esta película. La analogía de las manzanas podridas es excelente. Está presente en todo momento pero se vuelve claro al final. Esta película tiene momentos extremadamente intensos a veces pero también son increíblemente fuertes, puros y algunos satisfactorios. Shot In como se llama esta película tiene un aspecto maravilloso. La iluminación es de primera y el diseño del set es absolutamente genial. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además te cuento que si te gustan lo tipo de resúmenes estoy subiendo vídeos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribite así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo Master Movies.